Salgo de un choc, un bravillo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi mamá? Fue un accidente. Se le confuso la camioneta. ¿Por aquí? ¿No le respondió? Por aquí, por aquí. Esa es una cámara. Mamá. Esa estúpida de Ruth, todo lo hace mal. No es más que una inútil. Le ha hecho todo a perder. Ahora ya no tendré otro crimen que contarle al padrecito. Ya fueron por el doctor, ¿eh? Qué bueno. Voy a ponerla más cómoda. ¿Sabes qué? Yo lo hago. No, no, no. Te lo agradezco, Ruth. Ella es mi madre y yo voy a hacerlo. Así que te suplico que no intervengas. Si supieras que también es mi madre. Y a mí sí me quiere. Bueno, pues ya me voy. Parece que tu madre ya se ve mejor. Sí, mi amor. Muchas gracias por salvar otra vez a mi mamá. Yo voy a investigar qué fue lo que sucedió con la camioneta. Harías bien, mi niña, porque últimamente hay muchos accidentes por acá. Gracias de nuevo por todo, mi amor. Pues perdóname que no te acompaña a la puerta. Pero yo te acompaño. Si quieres, yo te acompaño. No te preocupes. Yo ya conozco la salida. Sí, mi amor. No es por ahí, no es por allá. Es por aquí, mi amor. ¿Por eso? Sí. Mamá. ¿Qué tal? Mamá, tranquila. Ya no tarda el doctor. Voy a mandar avisarles a mis hermanas. A ver, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que mortifiquen a Gabriela? Es que tú de veras no... Tienes conciencia. Ay, la cabeza. ¿Qué? ¿Qué me pasó? Tuviste un accidente. Pero no te preocupes, tú tranquila. Ya viene el doctor. Apenas puedo creerlo. Eres mi madre. Tú eres mi madre. ¿Qué haces aquí? ¿Tu mujer se accidentó? ¡Fuéntame! Te estoy preguntando. ¡Muy tu mujer! Ay, Fernando. No creo que te preocupe mucho la salud de mi mamá. No tienen ningún derecho a intervenir en mi vida matrimonial. Así como yo no me meto en la de ustedes. Pues más te vale. Porque quiero que sepas que ahora yo ya soy parte dueño de esta hacienda. Ya lo sé. Ya sé que don Agustín antes de irse te ven de otra parte. Pero es una parte muy pequeña. Yo soy el marido de la dueña mayoritaria. ¿Es para lo que le sirves? Si tanto te preocupara mi mamá, tú tendrías que haberla salvado. Tendrías que haberla protegido. Pero no lo hace. Porque es un mantenido, un flojo. ¡Ya basta! No voy a permitir que vengas a insultarme a mi casa. Yo no me he metido contigo. Te he dejado en paz. Pero no abusas. ¿Por qué tan piensa en enfrentarme? Pues yo así hablo. De frente. Contigo. Con quien sea. Y esta oportunidad me está gustando. Para que me digas de una vez a qué te referías el otro día. Con eso de que mi enemigo tiene otra cara. Pues nada. Yo ya te previno. Lo demás averiguando tu ser. ¿Cómo así? ¿Me lo tienes que decir, hombre? Fernando. Ese es el hombre que ha causado todo el accidente que dejó inválido a mi hermano. ¿Me lo tienes que decir? ¿Tú lo sabes? Lo único que voy a decirte es quién provocó el accidente de tu hermano. Está muy cerca de ti. Por lo tanto, cuida tus espaldas. Así que uno de tus hermanos tuvo un accidente. Qué pena. Me doy cuenta que tu mejor defensa es el ataque, Fernandito. Como no puedes defenderte, pues ahí vas a soltar la lengua. Aunque sea para decir mentiras, ¿verdad? Tú no te metas en esto. Este asunto es entre ti y yo. Ya después me arreglo contigo. Pues no sé si sepas que Gabriela se accidentó. No, no lo sabía. ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente. Pero Juan la salvó. Ya que estás aquí, ¿por qué no aprovechas para pasar a saludarla? Anda, sube. Pues... Si deseo ver a Gabriela, lo haré cuando a mí se me dé la gana, ¿no? Cuando a ti se te ocurra invitarme. No vale la pena quedarnos a ver esta discusión, Juan. Tienes toda la razón. Ya vámonos. Aquí está lleno de serpientes rasteras. Vámonos. Y no te preocupes, mi amor. Yo voy a pedirle a Rosendo que le avise a mis hermanas sobre lo que pasó. Está bueno, mi niña. ¿Y tú? No te me quedes ahí todo encrespado. Ya pronto nos vamos a ver las caras. Seguro. Y conmigo también. Pronto. Muy pronto. Muy pronto. ¿Por qué no te quisiste mover de tu sitio? ¿O tenías miedo que Juan descubriera tu cojera? No tengo por qué darte explicaciones. Pero te aseguro que este infeliz tampoco le tengo miedo. No, no, no. Yo creo que es al contrario. Yo pienso que sí le tienes miedo. Que no quieres que te vea cojear. ¿Por qué cojear, mi cabrón? ¿Qué fue lo que te pasó en la pierna? ¿Por qué? ¿Por qué cojerías? Vale más un buen amor que mil costales de...